Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, cualquiera sea la hora a la cual estamos viendo esto, esta es la segunda parte de ese Volkswagen escarabajeado que estábamos haciendo de un Ferrari. Nos habíamos quedado justamente aquí, nos habíamos quedado en esta parte de aquí, ya sabéis que esto es un directo diurno, entonces estábamos dibujando cada una de las partes que nosotros ahora vamos a modificar, para hacernos una idea más o menos. Así que, como podéis ver, la parte de la puerta sería esta parte de aquí, y aquí la parte de la puerta sería esta parte de aquí. Vamos a ver que sería el resto del coche, más o menos, que nadie se haga líos, esto es más o menos. Es para hacernos una idea, más o menos, esto vendría justamente por aquí, ahí estaría el cristal que también lo vamos a poner, y esta sería la parte trasera, justamente con esa parte que tenemos justamente ahí, que es la que vamos a necesitar poner. Aquí hay algunos elementos y tal muy curiosos, ¿vale? Parte de las puertas, vamos a ponerla también, por ejemplo, y como podéis ver, ya tenemos localizadas algunas de las cosas, y podemos ver las diferencias que tenemos que hacer, ¿vale? Haciendo esto, oh, ¿qué ha pasado? Ah, vale, bien. Haciendo esto, ya sabemos, tenemos una ligera idea de qué partes tenemos que cambiar y qué partes no. A ver, si yo me vengo por aquí, si yo le quito esta parte de aquí, me va a quedar lo que es el chasis, de lo que va a tener que ser mi, ¿veis? Que ya, con eso me doy cuenta de que no había, que no había modificado este de aquí, a este no le había puesto. Así que lo que voy a hacer es, directamente, lo que es la parte del chasis que venía por ahí, ¿vale? Más o menos por aquí, y que venía justamente por ahí, ¿vale? Habían otros elementos muy curiosos, ¿vale? Y además muy importantes, ¿vale? Y los voy a poner en azul, porque son una de las partes más representativas que tiene lo que es el volvade en el jarabajo. Yo creo que lo que son las luces y los pilotos, ¿vale? Las luces lo voy a poner de color azul marino, ¿vale? Mi tío Paco tenía un... Creo que tuvo dos, dos volvades en el jarabajo, pero uno de ellos era precioso, de color azul metalizado. Así que en su honor vamos a poner este, ¿vale? Y el otro que vamos a utilizar, creo que lo tengo en otro, porque se me ha antojado que sea así, y es el color, además, adecuado, ¿vale? Que es, si yo lo busco por aquí, tengo que tener uno que sea hacia abajo, este es, de Far World, esta de aquí. Ese color que tenemos ahí, definido. Ahí lo tengo. Pues ahora me voy a venir a este de aquí, que es el que yo tenía, y ya lo pongo ahí. Voy a pinchar aquí y le voy a decir que quiero... No, aquí. El problema con esto es que no sé qué me está pasando. Ahí estás. Ah, vale, que no permite, esta versión no permite hacer eso. Vale, bien. De acuerdo. O le estoy haciendo yo algo extraño. Ah, vale, le estaba haciendo algo extraño, por eso no me permitía, ¿vale? Es que es lo que tiene esto. Si yo le pincho aquí, ahora sí, ahora ya me permite modificarlo. Moverlo no me permite mover esto, ¿vale? Pues nada, compacto, tarjetas, ¿vale? Pues pincho en este de aquí, que es el que yo tenía, y directamente me vengo aquí a los valores, ya tengo justamente ese. Bien, vamos a pintar, ya que estamos con ese, vamos a pintar los pilotos, ¿vale? Los pilotos que puede tener, que son muy característicos, son uno ahí y otro ahí, ¿vale? Lo voy a hacer más chiquitito, ¿vale? Y luego tenemos otros dos pilotos, aquí fijaros la forma que tiene, y aquí son muy curiosos porque son unos pilotos que son totalmente curvos y son muy representativos, muy, muy... Aquí los tenemos aquí, ¿vale? Como podéis ver, y otro piloto ahí arriba, ¿vale? Ahí lo tenemos, justamente ahí lo vamos a marcar un poco más, exagerándolo un poquito. Aquí los pilotos están, uno aquí y otro aquí en la parte delantera, ¿vale? Y en la parte trasera los tenemos aquí de forma redondeada, aunque es un poco ovalada, y aquí de forma redondeada, como una especie de óvalo, ¿vale? Vamos a venirnos aquí y hacemos lo mismo. Todo eso es el piloto, pero vamos a poner también lo que es su chasis, y esta parte de aquí, ¿vale? El chasis de gol donde va el piloto, ¿vale? Y otro ahí. Voy a marcarlos un poquito más para tenerlos un poco más localizados, ¿vale? Porque esas son unas de las partes más representativas que puedes llegar a tener. Existen más, ¿vale? Existen más, pero bueno, con esos símbolos ya me valen, ¿vale? Ahí vamos a coger lo de azul marino y voy a definir lo que son los faros, ¿vale? En esta parte de aquí no tenía pilotos de ninguna manera, ¿vale? Los únicos pilotos que pueden existir, y además voy a coger este color, a ver, ¿dónde estás? Ahí. Para representarlos, que yo sepa, es, claro, lógicamente, tengo aquí uno y aquí otro. Son los únicos dos que parece ser que, a no ser que yo me haya cargado algo, ¿vale? Que seguramente lo estoy tapando. Sí, efectivamente. Creo que va un piloto a un lado y el otro piloto al otro lado. Me había extrañado a mí, ¿vale? Vamos a suponer que vinieran justamente uno aquí, a suponerle que uno... Oh, ¿qué estás haciendo con tu vida? Bien. Ahora sí. Uno aquí y otro aquí, ¿vale? Vamos a suponer, ¿vale? Yo no sé dónde los centrar, pero vamos a suponer que sería ahí, con lo cual estaría justamente en esta parte de aquí, más o menos. Tampoco nos importa porque no es algo representativo que tenga, ¿vale? Y ahora vamos a por las luces, ¿vale? Vamos a pinchar las luces. Los pilotos en el Ferrari no me interesan mucho porque, como lo vamos a variar, tampoco hay ningún problema, ¿vale? Aquí las luces. Las luces son muy importantes porque son luces redondas, ¿vale? Al más puro estilo, ahí tenemos las luces. Luego aquí, fijaros muy bien que es algo totalmente redondeado. Es lo que os decía siempre. Aquí hay una y aquí hay la otra que veis que es como redondeada, ¿vale? Es como si fuera media lenteja. Y aquí tenemos también otro que sería ahí. Lo vamos a redondear un poquito, ¿vale? Exagerándolo para localizarlo de seguida. Otro punto muy, muy característico que tiene, ¿vale? Que no me salía la palabra, es lo que es la parte, lo que llamo yo lo que es el guardamartícula, ¿no? Si vienes a ver que el guardamartícula lo voy a utilizar más o menos de este color, ¿vale? Para poderlo ver porque es otra de las partes características que tiene. Este de aquí, fijaros que es totalmente curvo, ¿vale? Que lo tenemos ahí. Nos faltaban las luces del otro sitio, ¿no? ¿Vale? Me has puesto las luces, pero te has cebado en este porque te gustan, pero en el otro. Y vemos que también son redondas, ¿vale? Son luces redondas. Eso es muy importante, ¿vale? La parte redonda, fijaros que el Ferrari también es algo, es una simbiosis muy simpática entre uno y otro, ¿no? Y las luces, imagino que estarán por aquí, ¿vale? Aquí de frente son redondas, ¿vale? Pero de lado son ovaladas. Fijaros muy bien que es una cosa así. Dice, ¿cómo puede ser un círculo perfecto o algo así? Ahí está la gracia. Ahí está la gracia que tú esto cuando lo estás mirando desde el otro lado, o siendo de esta manera, ¿vale? O siendo de esta manera, se representa frontalmente como un círculo perfecto. Ahí estaba la gracia de todo esto. Vamos a ver el guardamatrículas. El Ferrari no tiene, ¿vale? Como podéis ver, el Ferrari no tiene guardamatrículas. Pero este sí que tiene un guardamatrículas ahí. Otro justamente ahí, como podéis ver. Y en la parte trasera podemos ver ese guardamatrículas ahí. Y ahora, de otro color que voy a coger, por ejemplo, pues este, por ejemplo, el morado. Voy a hacer lo que es la parte de la matrícula, ¿vale? ¿De acuerdo? Que la parte de la matrícula estaría justamente, fijaros cómo está, está hacia afuera, ¿vale? Ahí no se le ve y aquí se le ve justamente ahí, ¿vale? Sin embargo, la parte de la matrícula aquí solamente la tiene aquí. Que sería, se supone que es esta la parte de lo que es la matrícula, ¿vale? La iluminación está en la parte inferior, como podéis ver, que es este cachito de aquí, ¿vale? Yo creo que ha estado bastante bien. Tubos de escape. Los tubos de escape son muy importantes, ¿vale? Muy, muy, muy graciosos, ¿no? Porque vais a aprender que además los voy a poner de otro color. Por ejemplo, mira, verde. No, marrón. Marrón porque me interesa. Vas a ver que los tubos de escape tienen uno ahí y otro ahí. Pero fíjate que tiene forma triangular redondeada, ¿vale? Lo vamos a estirar un poquito, ¿vale? Así, triangular redondeada y están ahí. Pero fíjate que aquí, ¿vale? Son más bastotes y tienen algo. Aquí es círculo, aquí es... Y tienen como una parte que viene desde la parte de abajo, ¿vale? Como podéis ver. Pero ambos tienen dos. Es muy curioso, ¿vale? La distancia de este estaría cerca de la rueda, ¿vale? Y de este de aquí sale de esta parte de aquí y viene para allá, ¿vale? Lo estáis viendo. Y hay dos, por cierto. Uno y dos. En este caso de aquí no se ve, ¿vale? Solamente se ve hacia abajo. ¿Por qué? Porque está tapado por la parte superior, ¿vale? Y lo tenemos ahí. Pero aquí lo tenemos aquí, que sale de aquí abajo y se va para allá, ¿vale? Muy, muy importante localizarlos, ¿vale? Nos quedaría, de cierto modo, únicamente lo que es el guardabarros, que lo vamos a poner así, de color fusia. Bueno, fusia, de color como rosilla. Que vais a ver que viene por aquí, decíamos que nos ha faltado y viene justamente hasta ahí con algo redondeado por ahí. Fijaros que en el casero no llega a cubrir todo totalmente, ¿vale? Viene por aquí, llegará hasta aquí y aquí tengo otro tope, ¿vale? En este de aquí, fijaros muy bien que sobresale y se ve claramente dos partes bien definidas, ¿vale? Y en el casero sobresale y se vemos una parte totalmente ovalada y la tercera parte que vendría justamente por ahí. Lógicamente, donde se dan más los golpes parece ser que es en la parte de atrás. Fijaros muy bien que importante que es que esto lo eleva de esta manera para evitar los golpes y redondea esa línea, ¿vale? Donde la matrícula delantera estaba justamente ahí, ¿vale? Estaba justamente en esta parte de aquí, ¿vale? Aquí hago lo mismo, pero fijaros que sale de ahí, sale de aquí del propio guardabarros y hace una cosita así, viene por aquí y hace esto, ¿vale? Aquí sale justamente del propio guardabarros, ¿vale? Y viene por ahí. Ya estáis viendo la forma que puede llegar a tener, ¿no? Las partes que tenemos ahí definidas. Aquí no tenemos guardabarros plenamente definido, ¿vale? Si bien sí tenemos una parte que es esta de aquí, que rodea totalmente o que se extiende totalmente, que sería esta parte que tenemos ahí. La vamos a marcar por ahí. No está plenamente definida, pero bueno, sería esa parte de ahí, ¿vale? Que sería más o menos, yo creo que esa parte. Y en este de aquí, pues sería esta parte de aquí más o menos. Y en esta de aquí sería esta parte de aquí más o menos, ¿vale? Tendría que estar por ahí. Bueno, pues vayamos a ver. Nos falta una sola parte más y es justamente quizás una de las más significativas. Vamos a ponerla de un color diferente, así en agua marina, que es la matrícula delantera. Que sería esa, ¿vale? La vamos a tener, a ver que la pueda ubicar, la vamos a tener justamente ahí, ¿vale? La matrícula delantera debería de estar justamente ahí, porque está, no, ahí no, estaba aquí, ¿vale? Ahí está la matrícula, en el propio guardabarros. Mientras que la otra estaba en la parte trasera, ¿vale? Como podéis ver. Aquí la matrícula hemos dicho que estaba solamente en esta parte de aquí, pero en la delantera no vemos matrícula delantera. Lógicamente rompería la estética de todo esto, ¿vale? Bueno, pues ya tenemos algo ahí y tal para poder empezar a analizar exactamente qué es lo que tenemos que hacer, no hacer, etcétera, ¿no? Bien, empecemos a analizar. Vamos a analizar cada una de las partes. Voy a coger justamente un estilógrafo y vamos a comenzar a analizar todo esto. Me gustaría que vierais que, a ver, el tamaño que tiene desde aquí, vamos a ponerlo en otro, estamos centrándonos en esa zona de ahí. El tamaño que existe, sí, voy a coger este, hemos dicho, voy a coger uno que sea totalmente oscuro, ¿vale? Más bien negro puro y quiero que veáis una cosa, el tamaño que tiene este, ¿vale? Como podéis ver, tiene una forma un tanto definida, llena de curvas y es más bien algo totalmente curvo. El tamaño de este es precioso porque llega por aquí, hace una cosita, bordea la rueda, pero en vez de seguir a la rueda, se viene por aquí y le hace como un pico ahí. ¿Lo estáis viendo? Qué preciosidad, ¿vale? Sin embargo, este de aquí, esto que tenéis justamente que acabo de definir aquí es un poco el contrario, ¿vale? Aquí, hace una cosita así, aunque bien continúa por ahí, no sabemos cuál es el tope de aquí, ¿vale? Y, pero llegaría más o menos a esa zona de ahí y vamos a dibujar la parte que más nos interesa, que es esta, y de nuevo otra esquina. Como podéis ver, entre la diferencia entre este y el otro, es que está ensanchado, esto se tiene que venir hacia la izquierda, ¿vale? Esto tiene que ser como más corto y tiene que ser como más, sí, podríamos decir corto. ¿Qué pasa cuando yo tengo una plancha así, que yo encojo de esta parte de aquí y de aquí? La materia tiene que seguir siendo lo mismo, con lo cual lo que hace es la bomba, ¿vale? Está abombando al empujarlo, lo está abombando, que es lo que necesitamos, que esto se abombe, ¿vale? Y, ¿de dónde lo vamos a abombar? Lo abombaremos de esta parte de aquí. Vamos a ver en cuanto al frontal, ¿vale? En cuanto al frontal, lo que tenemos claro es que esto, si vienes a ver la forma que tiene, si lo trazamos con líneas rectas, es una forma casi de trapecio, bueno, trapezoides más bien, ¿vale? Es algo parecido a esto, ¿vale? Igual que de atrás, el de atrás empieza por aquí, ¿vale? Tiene un giro por ahí, viene por aquí y viene hacia acá, como puedes ver. De aquí viene hasta aquí, sube y viene por aquí, ¿vale? Vamos a analizarlo. Aquí hemos visto que tiene forma como de lágrima, ¿no? Que viene por ahí, es como una forma de lágrima, ¿vale? Y más elevada. ¿Qué es lo que hay que hacerle con uno y con otro? Yo creo que los dos van a funcionar, y este de aquí está claro que es esto, totalmente, un poco abombado por aquí, aquí es un poco abombado, abombado, viene por aquí recto, y se llega a este. Pues vamos a ver cómo convertimos el primero en el primero, cómo convertimos este de aquí en este de aquí. Lo que hay que hacerle es, al abombarle, tenemos, como os fijáis, yo este de aquí tengo que bajarle, esta línea de aquí tengo que irla bajando, ¿vale? Hasta que me quede justamente esta forma, pero tiene que ser una forma que sea un poco inclinada, como estáis viendo, ligeramente inclinada, ¿vale? No me funciona eso, ¿vale? Tenemos que hacerla que venga un poquito para acá, ¿vale? Y que quizás un poquito más así, y que vaya hacia allá. Si lo que queremos hacer es, pero claro, este punto de aquí hay que bajarlo, ¿vale? Ese punto de ahí tendríamos que bajarle. Vamos a ver cómo lo hacemos aquí. Ahí tenemos que hacerle una línea ligeramente abombada, y otra línea que venga hasta aquí, ¿vale? Más o menos, ¿vale? Entonces, de esa manera tendríamos esa forma. Pero, sin embargo, fijaros muy bien. Tenemos un problema, sobre todo con el capó que estábamos comentando, ¿vale? Lo voy a poner en rojo. Bueno, en rojo no lo vas a ver. Ponlo así, porque así, de esa manera. Como puedes ver, esta línea con esta se van a liar. Y está unida por aquí. Lo que hay que hacer es acortarla, ¿vale? Como podéis ver, aquí en realidad tengo uno, dos, y se podría decir que tres partes más o menos iguales, que no son iguales, es un poquito más, ¿vale? Esta parte de aquí sería, a ver, uno, dos, tres... No, te has pasado. Bueno, pues podría ser abombado, ¿vale? Podrían ser tres partes iguales, o cuatro partes, ¿vale? Donde la mitad estaría por aquí, estas otras están por aquí, y esta estaría por aquí. La distancia que hay justamente entre los dos bordes es esta. Esa otra distancia de aquí es esta, ¿vale? Que vamos a ponerla por aquí, porque tiene que llegar justamente hasta ahí, ¿vale? Hasta aquí más o menos, ¿de acuerdo? Y esta otra la ponemos un poquito más para acá. ¿Qué pasa? Lo que pasa, mis queridos amigos y convencíos, con vecinos de este simpático directo, es que en realidad yo tengo aquí como una especie de triángulo, como puedes ver, pero sin embargo aquí el triángulo sería inverso. ¿Cómo hago yo eso? ¿Cómo tengo que hacer eso? Yo no puedo cambiar nada de esta parte de aquí, ¿vale? No lo puedo cambiar, así que eso se tiene que quedar. ¿Y cómo convierto esta especie de H? ¿Vale? Si vienes a ver esto que hace así, ¿cómo lo convierto de la otra manera? Pues muy sencillo, ¿vale? Muy sencillo. Lo único que tengo que hacer, voy a quitar esto, lo único que tengo que hacer es coger esta línea que hay aquí y llevármela para allá, empujar este puntito y este puntito hacia el centro, ¿vale? Es decir, este puntito y este puntito los tengo que centrar, ¿vale? Me los tengo que llevar hacia el centro. Hay que calcular cuál es la distancia que va a haber, y yo creo que son cuatro partes iguales. Así que, ¿cuatro partes iguales? Vamos a crear cuatro partes iguales. Una, esa es la mitad, se supone que esta va a ser la mitad de la mitad, la mitad de la mitad, así que yo ya sé que tengo que empujarla ¿hacia dónde? Hacia allá. Si yo empujo eso hacia allá, me va a quedar, justamente, y tengo que empujarlo desde aquí. Entonces lo que hago es, voy a ponerlo hasta aquí y lo voy a exagerar un poco. Este que venga por aquí y ese puntito de ahí que encaje con este otro que teníamos aquí, ¿vale? A ver, tiene que ser un poco abombado, hemos dicho, entonces me quedaría algo parecido a esto, ¿vale? Lógicamente, este tendría que venir justamente hasta ahí, tal como estamos viendo aquí, que está hacia allá, y este de aquí tenemos que llevármelo para acá, como estamos viendo, justamente ahí, y luego bajarlo un poco. Así que, más o menos, ha quedado de esa manera. Yo subo este, este lo uno con este, este lo voy a unir con este, ¿vale? Como puedes ver, y me ha quedado bastante bien, me ha quedado ya esa V y aquí simplemente lo redondeo un poco, ¿vale? Estoy redondeando un poco, tal como aparece aquí, a lo mejor un poco más exagerado, ¿vale? Pero para darle esa connotación. Ahora, esta parte de aquí tiene forma de V, como puedes ver, es como una especie de V, de hecho aquí está pronunciado por la parte central, ¿vale? Esta parte central, ¿vale? Y aquí que haga una especie como de V, es decir, que venga por aquí, ¿vale? y que este venga por aquí. Incluso le puedo coger y le puedo decir, repitiendo esto, que hay un elemento que viene por aquí, que sería este elemento de aquí, un algo, como una alita, ¿vale? que viene hasta ahí, hasta el centro más o menos, hasta ahí, y esto que baja, ¿vale? Le hago también esto, este que venga por aquí, más o menos hasta ahí, que baje, y que este baje. Y de esa manera tendría, como podéis observar, tengo la luz, no puedo tenerla así. La luz aquí, hay una luz que es así, de esta manera, y está más pegada al borde, ¿vale? Ya lo tenemos ahí. Entonces, esta luz me la tengo que llevar para allá. Situo más o menos por ahí y la pongo ahí redondeada, más o menos a la misma altura de uno de otro, sitúo aquí y la pongo un poco redondeada. Ya tendría establecido mi frontal, ¿vale? Mi frontal. Esto nos va a llevar un poco más de tiempo, pero ya tendría más o menos establecido mi frontal, ¿vale? Mi frontal que va a quedar, vamos a ir viendo cómo va quedando, ¿vale? No, no podemos ver cómo va quedando por lo hecho encima, ¿vale? Pero va quedando más o menos, me va quedando bastante bien. Ya va apareciéndose a un Volkswagen escarabajo, ¿vale? Aunque no lo podemos ver de momento, pero claro. Bien, otra parte interesante. Tenemos que mirar la parte de aquí, que sería de esta parte de aquí, como podéis ver. Lo voy a poner de otro color, a lo mejor para que quede más claro. ¿Vale? Voy a utilizar, en esta ocasión voy a utilizar este azul, por ejemplo. Yo tengo que mirar esta distancia de aquí, que tiene que ser igual a esta distancia de aquí. Pero hay un problema. Esta distancia es mucho más grande y esta distancia es más cortita. ¿Vale? El problema queda subsanado cuando me doy cuenta de que aquí hay una puerta, ¿vale? Que viene, que hace una cosita así, ¿vale? Y aquí veo que hay una puerta que en vez de hacer una cosita así, simplemente se curva y hace algo parecido a esto. Aquí no, aquí se curvaría, pero sería esta forma. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Yo, sinceramente, lo único que haría sería redondearlo, ¿vale? Estáis viendo que esto es redondeado. Si yo redondeo esta parte de aquí, ¿vale? Más o menos la hago como un poco más abombada desde este punto hasta ese punto que tengo justamente ahí, redondeo esto, me va a quedar más la idea que tenía yo. Esto lo abombo un poco más. ¿Ves? Que yo esta parte de aquí la voy a abombar un poco más. Luego veré exactamente cómo me queda. Lo estoy abombando. Lo estoy haciendo como más más redondo por los lados, con lo cual me va a funcionar porque la puerta llegaría hasta aquí. ¿Vale? Estamos viendo que la puerta llegaría hasta ahí y va a funcionar, ¿vale? Ahora veremos a ver cómo podemos traducir todos esos puntos en este de aquí. En este de aquí hemos dicho que tenemos, fijaros cómo es el lateral. Llega hasta esta parte de aquí. Esa parte de aquí tiene que ser aproximadamente, ¿vale? Pues vamos a calcular la tercera parte desde donde empieza el parado, esto hasta aquí, más o menos. Creo que es la tercera parte o cuarta parte. Cuarta parte. Sería la cuarta parte. Una, dos, tres y la cuarta que llegaría hasta aquí. ¿Vale? Vamos a ver. Yo trazo una línea vertical y digo una. El primero, la primera parte, bueno, sería esta y esta. ¿Vale? Bien. En esta parte de aquí tiene que comenzar el parabrisas, ¿vale? Y es ligeramente inclinado, así que lo voy a poner por aquí. Es decir, me voy a comer, esto lo subo un poquito hacia arriba, ¿vale? Segunda parte. La segunda parte es el centro del capó, ¿no? Como podéis ver, segunda parte, centro del capó, que tendría que ser ahí. Tercera parte. Casi el final, que sería esta parte de aquí y cuarta parte, ¿qué has hecho? Cuarta parte, que tendría que ser justamente donde acaba el parabrisas, que me coincide, que es esto, donde va a acabar. Yo a esto le tengo que hacer, le voy a hacer un un parabrisas, o sea, un parachoques, mejor dicho. Ahí justamente en esa zona de ahí. ¿Vale? Y ahora me queda esta parte de aquí, ¿vale? Decíamos que esto, fijaros, que es más bien como si fuera una especie de cuadrado redondeado, de esquinas, ¡oh! ¿Qué has hecho? De esquinas redondeadas, ¿vale? Vais a ver que es como una especie de esto, pero de esquinas redondeadas, ¿vale? Pero sin embargo, si nos vamos al Ferrari, tengo totalmente esto, así de esta manera, viene también como este, ¿vale? Estáis viendo que viene por aquí, hace una pequeña curva hacia arriba, eso me va a venir muy bien, pero esto es recto, ¿vale? No tiene que ser recto, tiene que encogerse, ¿vale? ¿Y por qué se tiene que encoger? Porque tiene que venir, tiene que crear un ángulo, ¿vale? Que sería más o menos este ángulo, ¿vale? para dar paso al capó, que va a ser este, ¿vale? Pero sin embargo, aquí no está, entonces, ¿qué tengo que hacer? Y fijaros, tengo que bajar la altura del guardabarros, más o menos, ¿a qué altura tiene que estar? Pues tiene que estar a la altura, a esta altura de aquí, tiene que estar a esa altura de ahí, ¿veis que está? A dos, al primero de todos, el primero es este, pues entonces tiene que estar más o menos a esa altura de ahí, a esa altura de ahí me va a venir lo que es esto, y me funciona perfectamente, ¿vale? Me está funcionando con lo que yo ya estoy teniendo, redondeando un poco por aquí y otro poco por aquí, ya me está funcionando, ¿vale? Con lo cual esta parte no va a existir, ¿vale? Esa parte de ahí no va a existir. Voy a tomarme la molestia de coger y duplicar esta parte de aquí para que no me falle, y voy a ir viendo cómo me va quedando, ¿vale? Es decir, si esta parte no existe y el capó viene, ¿hasta dónde viene el capó? El capó viene más o menos un poquito por debajo a la mitad de estos dos puntos, es decir, la mitad de esos dos puntos es esta de aquí, así que el capó tiene que venir a esa altura de ahí, ¿y verticalmente hasta dónde? Pues casi, casi un poquito a la altura de la rueda, como la rueda está aquí, tendría que venir a ese punto de ahí, así que el capó ¿dónde nace? El capó tiene que nacer casi, si trazas una línea tiene que nacer un poquito más a la izquierda de eso, es decir, donde acaba el faro, ¿vale? El faro está acabando aquí, pues entonces el capó tiene que venir de aquí hasta aquí, ¿vale? La rueda acaba aquí, esto hemos dicho que tiene que irse hasta esta parte de aquí, ¿vale? Pues tiene que venirse desde aquí, a ver, ¿dónde hemos dicho? Donde acaba la rueda es esta, bueno, pues desde aquí hasta aquí, ¿vale? De tal manera que si va desde un lado hasta otro, ¿vale? Y luego hace una cosita así, vamos a poner que haga una cosita así, ahí tenemos el capó que funciona perfectamente, incluso, sobre todo, por esto, porque ahora lo vamos a redondear, aunque no se vea muy bien, y nos va a quedar algo muy, muy, muy chulo, nos va a quedar esto, como si fuera una especie de Volkswagen aplastado, ¿no? Esto va a quedar muy bien, ¿vale? Voy a ponerlo, voy a empezar a eliminar las partes que yo no voy a utilizar, ¿vale? Así que voy a coger este y voy a empezar a eliminar. Esta parte no existe, ¿vale? Esta parte no existe, ¿qué la has hecho? La has borrado, pero ¿por qué no se borra? Porque tengo esta de aquí. Bien, ahora ya puedo borrar, ¿y por qué no se me visualiza? Porque tengo la otra parte también activada, ¿vale? Así que esto llegaría por aquí, esto, hemos dicho, dale, que va a venir por aquí, ¿vale? Justamente, ¡eh! Te has pasado. Hemos dicho que va a hacer así como si fuera una especie de línea que venga por aquí, ¿vale? Y que va a llegar hasta aquí. Y este es el guardabarros que tiene que subir justamente hasta ahí. Así que, vamos a definirlo, ¿vale? Más o menos para definirlo, se supone que pasa por detrás de esto, se viene por ahí y esa sería la forma que tendría que tener lo que es nuestro escarabajeado, ¿vale? Estáis viendo que se ve claramente que es un Volkswagen escarabajo, ¿vale? Hemos compartido esas zonas, estamos repartiendo todas esas zonas, las estamos viendo. Así que, vamos a dejar aquí la segunda parte, continuaremos con la tercera parte, quiero que veáis cómo va quedando, ¿vale? La tercera parte, y creo que está bastante interesante, ¿vale? Vamos, vamos a irlo, después desarrollaremos con estas medidas, vamos a desarrollar más o menos cómo quedaría. Lo único en esta parte de aquí nos dice, ya veremos a ver cómo lo hacemos, ¿vale? Esta nos quedaría, esa parte de ahí y nos va quedando lo que es un Volkswagen escarabajeado bastante, bastante, bastante capaz. Así que, un fortísimo abrazo y nos vemos en la tercera parte. ¡Hasta la vista!